san vicente previene hola yo soy la doctora bania tala médico del zar apoyo urgencias del hospital de san vicente en san vicente se está saliendo mucho hay muchas personas haciendo fila en locales donde en realidad no son no hay no venden insumos de primera necesidad ya yo sé que muchos están aburridos y lo entiendo pero al menos ya no puedo dejar hacer que se queden en la casa por favor respeten el espacio si alguien les solicita que por favor se alejen porque están muy cerca no se enojen y sean respetuosos eso es lo que tenemos que hacer ser respetuosos ser consciente con el de al lado o bajarle el perfil a las muertes en san vicente gracias a dios no sé no tenemos tantas muertes como en otros lados pero tenemos que esperar realmente a que fallezca mi amigo que fallezca mi familiar para que no empiece a importar no no sea ninguna muerte es más ni menos que otra entonces por favor ser consciente ser respetuoso ser empático con el vecino que a lo mejor salió positivo no hacer todo lo contrario que es que ya nos pasó de discriminación contra personas que han salido positivas con el examen ya tienen un sufrimiento suficiente ni preocupaciones suficientes como para que aparte estén siendo hostigados por nosotros mismos san vicente es un pueblo chico no todos nos conocemos no es no es necesario que caigamos en esas cosas hay que ser solidario y empáticos con nuestros con nuestros amigos ya así que las recomendaciones por favor el distanciamiento social usar bien la mascarilla y el lavado de manos muchas gracias por favor quédense en la casa y sigan las recomendaciones por favor san vicente previene san vicente previene CC por Antarctica Films Argentina